La llegada de Paulo César, el soldado liberado por las FARC al Carmen de Bolívar, está prevista para mañana martes. Así lo confirmó uno de sus familiares a más noticias. Sí, estuve a poder hablar con mi mamá. Con mi papá todavía no, pero me cuentan que están bien, que están alegres. Poquitas palabras, pero sí he hablado con él. ¿Tu hermano aún está en el hospital militar o ya le dieron de alta? Sí, creo que ya le dieron de alta, pero ya no sé, confirmó bien, 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 pero me dieron que sí, pero con él no he hablado todavía. El recibimiento será apoteósico, ya que piensan esperarlo con una caravana que recorrerá las principales calles de este municipio para darle la bienvenida al seno de su hogar. Bueno, acá lo estamos esperando el recibimiento, como pueden ver ya hicimos las cadenetas, falta decorar la casa, condicionarla para que ellos vengan y encuentren la casa. Bueno, pues sobre todo que eso es para Paulo, que es lo que lo estamos preparando todo y un sancocho que se le va a hacer. La familia Rivera le envió un mensaje a los integrantes de las FARC involucrados en el secuestro del uniformado al servicio de la patria. El mensaje que yo les mando es que así como tuvieron voluntad para mi sobrino, que le damos gracias a Dios y a ellos también, porque y al presidente, que hagan lo mismo con los demás secuestrados. Que así como lo vimos en carne propia, creo que los demás familiares también deben sentir lo mismo. Y sería un gran triunfo para el país, que liberen todos los que tengan secuestrados. Ellos esperan con ansia el día de la llegada de su ser querido para cumplir su deseo prometido durante el cautiverio.